Pues a ti carnal este año llegó y a todos los cantantes los pondré en su lugar Y todas las chicas a mi baile quieren llegar, escuchan esto Vámonos, vámonos, ey, para la fiesta de hoy Stanley Boya, vámonos, vámonos, ey, para ese baile de hoy Oye esa, pues yo no quiero pipia, solamente quiero cantar a las reggae españoles de Panamá Lo bailan en el norte, eso juro, mami quiero ver como lo mueve esto, sí Vámonos, vámonos, ey, para la fiesta de hoy Stanley Boya, vámonos, vámonos, ey, para ese baile de hoy Oye esa, pues yo no quiero pipia, no quiero pipia, no quiero pipia Hombres y chicas se ponen a bailar, y mi negra yo y la mamuta matara En esta fiesta bien, sí, vámonos, vámonos, ey, para la fiesta de hoy Stanley Boya, vámonos, vámonos, ey, para ese baile de hoy Si, quiero bailar, mami, quiero bailar Quiero saltar, mami, quiero saltar Quiero bailar, mami, quiero bailar Quiero saltar y también rebotar Da la media vuelta que te quiero observar Cadera con cadera, todas tienen que meñar Este nuevo año la vamos a coronar Así saltan y el Whitey en Yaman Quiero bailar, mami, quiero bailar Quiero saltar, mami, quiero saltar Quiero bailar, mami, quiero bailar Quiero saltar y también rebotar Ey, y nunca he visto tantas muchachitas y bailar en un dar mamacita Que tú te ves original Nunca he visto tantas muchachitas y bailar en un dar mamacita Que tú te ves tan especial Nunca he visto tantas chicas gritar así A ti que hay dan Vámonos, vámonos, ey, para la fiesta de hoy Stanley Boya, vámonos, vámonos, ey, para ese baile de hoy Sí, quiero bailar, mami, quiero bailar Va la media vuelta que te quiero observar Cadera con cadera, todas tienen que meñar Este nuevo año la vamos a coronar Así saltan y el Whitey en Yaman Quiero bailar, mami, quiero bailar Quiero saltar, mami, quiero saltar Quiero brincar, mami, quiero brincar Quiero saltar y también rebotar Ey, vámonos, vámonos, ey, para la fiesta de hoy Stanley Boya, vámonos, vámonos, ey, para ese baile de hoy Oye esa, alguno toma robo, otros va en culera Hombres y chicas se ponen a bailar Mi negra, yo y la vamos a bajar En esta fiesta, bien, sí Vámonos, vámonos, ey, para la fiesta de hoy Estándole, oye, vámonos, vámonos, ey Para ese baile de hoy, oye esa Sigan beñando, sigan bailando Toda esta noche Estándole, lelele, sigan bailando Sigan beñando, toda esta noche Hasta la amanecer